El programa de ARC es un programa que los padres vienen y les damos clases y aviso como los programas de hoy día. Más o menos es para darnos apoyo a cada uno de nosotros porque todos estamos viendo y teniendo los mismos programas. Es muy importante tener mucha paciencia y involucrarse en los programas que son de la escuela por el simple hecho de que tus hijos te vean para que ellos sepan que no están solos y que pueden contar contigo. Yo he tenido que acoplarme a sus necesidades y sus personalidades. Es difícil porque las dos tienen carácter fuertes y he sabido entenderlas y cómo ayudarles a ellas. Yo me involucré en este programa es porque tienen muchos ejemplos que nos pueden dar para poderlos tomar en la vida cotidiana. Y me gustaría que los padres se involucraran un poquito más porque es muy importante tener la paciencia que se necesita para poder criar a un hijo sano y que salga adelante. Más o menos de la paciencia que nos acompañará el mismo día. Más o menos es muy importante. Más o menos. Organizamos de la paciencia.